Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Luchando cada día, y no se puede aguantar Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Luchando cada día, y no se puede aguantar Como es la vida de tanta farsa, de tanto engaño Esto se vive y se da año tras año, buscando excusas, buscando españos Si sigues esa vida, te vas a causar más daño Y cartas van, cartas vienen, en el aire se detienen Yo sé que me tuviste hasta, pero yo no voy a morir en ese infierno Como es la cosa, y que cosas peligrosas Que llenen si la goza, y te amarras sin esposas Ni que ironía, se vive en estos días Se cumplen profecías editadas por Mesías Me siento bien y listo, lo único que amo es Jesucristo La cosa que yo tanto no es porque lo he visto Yo sé que he caído, pero aún no insisto Solo me gustaría que sepas que Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Luchando cada día, y no se puede aguantar Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Luchando cada día, y no se puede aguantar Esta vida está llena de malas situaciones Tenemos que seguir luchar con nuestros dones Son muchas las personas que matan sin razones Se tiene que hacer algo y limpiar los corazones Enfócate y prepárate en nuevos planes Que Jesucristo está contigo, pa' que no falles Yo sé que tú estuviste mal en la calle Pero aún así sobreviviste sin dar detalles Ya ha pasado mucho tiempo Y es tiempo de darle aliento a lo que yo siento Yo sé que este mundo es difícil para ti Hay momentos que preguntan cómo puedo yo seguir La calle está caliente, ahí no se puede vivir Tenemos que luchar, aguantar y resistir Te aconsejo y te contesto que conozco una salida Jesucristo me ha cambiado y puede cambiar tu vida Solo tienes que aceptarlo y pedirle de rodillas Que perdone tus pecados y todas tus fechorías Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Luchando cada día, y no se puede aguantar Como es la vida de tanta fantasía, también hipocresía Yo luchando cada día, y no se puede aguantar Yeah, you know it's companies, man Yeah, Jimmy B, Jimmy B, Mario Palma El instrumento, yeah, Anthony Campbell You got me, you got me, Jesus Christ La gloria es tuya, yeah The best way, the best way, yeah The best way, yeah, yeah Uh, God bless you, God bless you, God bless you, yeah I know you got me, man Just for Jesus You know what I'm talking about, man I know you got me, 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 I know you got me Gracias.